Claudia era una chica De mirada muy profunda y de garganta del color azul del mar Juan por otro lado era un tipo muy cerrado Un artista en esto de la soledad Claudia no tenía muchos amigos en el barrio Pero todos conocían su profesionalidad Juan hacía poco que llegó a la ciudad Y quiso la casualidad Que Juan y Claudia se encontraran en un bar Juan miró a Claudia e intentó disimularlo Pero solo le faltó gritarte quiero Claudia que es muy viva y de esto sabe un rato largo Vio la oportunidad de sacarse unos euros Y Claudia se acerca a Juan y le susurra al oído ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por una noche conmigo? Y Juan que la acaricia la cara con la yema de los dedos Le responde no lo sé, no lo sé Cariño, como voy a poner precio a la más bella flor Que encontré en el camino Cuando ya había dado el amor por perdido Te daría toda mi vida Si quitaras esta espina Que has dejado clavada en mi corazón Claudia rompió a llorar como una niña Y se olvidó de las esquinas que marcaban su piel Y Juan con la voz casi temblando Me dijo quédate a mi lado No me importa tu pasado, no, no Y Claudia se acerca a Juan y le susurra al oído ¿Sabes cuánto puedes ganar o perder conmigo? Y Juan que la acaricia la cara con la yema de los dedos Le responde no lo sé, no lo sé Cariño, como voy a poner precio a la más bella flor Que encontré en el camino Cuando ya había dado el amor por perdido Te daría toda mi vida Si quitaras esta espina Que has dejado clavada en mi corazón Como voy a poner precio a la más bella flor Que encontré en el camino Cuando ya había dado el amor por perdido Te daría toda mi vida Si quitaras esta espina Que has dejado clavada en mi corazón Echocera